Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para este canal AlexiPlay y en esta ocasión continuamos con Super Metroid para la Super Nintendo Aunque lo estamos jugando con un emulador que es el SNES 9X para las que no sepan Pues vamos a continuar, ustedes también se preguntarán ¿y qué pasó con Silent Hill? Pues Silent Hill me cuesta un poquito porque no lo he jugado del todo y ahorita le he dado un pausa en la partida que yo tengo jugando para mi verdad Para ver como va, por donde van los tiros y pues ahorita le he dejado un poquito de pausa y por lo menos esto ya se ve más o menos como que hay que hacer verdad Así que vamos a continuar, posiblemente después de este vamos a ver la siguiente partida de Silent Hill Y pues bien, entonces antes que empecemos a jugar, quiero mandarle un saludo a estas personas que comentaron en el video anterior de Super Metroid Un saludo a Roberto Gómez que nos dice La verdad nunca jugué el Super Metroid hermano, solo jugué el primero, o sea el de Nintendo, o sea el primero de NES Pero con tu gameplay voy a aprender ese, saludos hermano, gracias Roberto, espero que eso te sirva Pero obviamente si tú has jugado por ejemplo otros juegos como el de Metro Fusion, esto te va a hacer lo mismo Es bastante similar aunque este es el tercero y Metro Fusion el cuarto Y nos dice Paul Bellis, dice nuevo suscriptor, gracias Paul por suscribirte y ser parte de esta comunidad Ya somos 5000 suscriptores, muchas gracias a todos por su lealtad y por siempre darle pulgar arriba a los videos Así que espero que lo sigan haciendo porque ayudan bastante al canal Y pues por eso es que estamos viendo que ya llevamos una cierta cantidad de suscriptores Gracias a todos ustedes, o sea todos cooperamos para que este canal como dicen salga de flotear Creo que así dice el refrán Pues bien chicos vamos a continuar Y bueno la última vez nos quedamos acá siempre en Brainstars Y por eso que vamos a ir a Miridia Si creo, no, no, perdón, Miridia es esa parte Esta parte es otro lugar, tenemos que ir acá, saben por qué Aquí vamos a conseguirnos el salto alto si no me recuerdo Para poder ir a la parte de allá que está Entonces vamos a luchar con uno de los jefazos, de los meros jefazos Vean esto, que rústico se ve Ay, me estaba confundiendo de botón Vale, aquí ustedes dirán, y aquí a donde voy Pues aquí vamos a ver a donde vamos Porque ya casi no me acuerdo Pero hay una parte aquí que está super ultra mega caliente Por ejemplo aquí no podemos pasar Tenemos que tener el, como dicen el, el speedrun No sé cómo se llama, el speed o algo así O correr rápido Vale, vamos a ir a esta otra parte Vean que canción más tenebrosa que nos tira aquí el juego Aquí nos estamos, como dicen, nos estamos ancochando Mejor nos salimos de ahí Porque aquí es puro juego, o sea, son y Y muchas cosas más Aquí necesitamos el bus super, como dicen el El, 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 el misil este de expansión Perdón, el, la huma de expansión Y pues ahí lo vamos a dejar Vamos a, de todas formas tenemos que volver Vale, aquí tenemos un taque de energía Que este no nos cae nada mal Ya tenemos dos, así que Pues la podemos, como dicen La podemos hacer Vean ustedes, ¿qué pasa? No podemos volver a salir Vamos a ir, vamos a ir por acá Vale, allá arriba, se fijaron Hay un, este Hay un, ¿cómo se llama? Un ítems Podemos hacer esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo que aquí viene el monstruito No, no viene Ah, ya le doy Ya le doy Ya lo doy Vale Y ahí está Tenemos el misil Vale, ¿qué pasa? Pues ya, si ustedes no pueden hacer esto Realmente esta parte no es para eso Pero te la ponen con esto De los saltos Ya te lo puedes, te lo puedes cranear Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a tener un super ítems Que es lo que necesitamos Aquí no puedo saltar Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo rápido, creo Ahí está Ahí está, ¿ven? El super salto Es bastante, bastante curioso Que todos estos que te dan los hitos Es como tipo una reliquia De alguna De alguna Como dicen, civilización Hasta estar Que en este es el caso De los chorzos, ¿verdad? Y está así como dicen Aquí está tu premio Tú vienes aquí como dicen Todo un Indiana Jones Y te lo robas Pero después Ah No jodas No jodas Y yo aquí estando perdiendo el tiempo Vale Como ya tenemos el salto alto ¿Ven? Podemos saltar así Sin querer Hasta allá arriba No importa Solamente Era para esto Esta parte se ve Como que Podríamos seguir Viéndola aquí abajo Pero no sé ¿Qué es lo que pasa? Vale Como estos disparos Pueden pasar por aquí Ahí está Cuando destruimos Este monstruito Que anda dando vueltas Ya podemos pasar por aquí Ya podemos salir de acá Vale Vamos a ver aquí ¿Qué encontramos? Creo que aquí hay un punto de guardar Y esto está bastante bien Vamos a guardar Chicos Recuerden suscribirse Activan la campanita Para que siempre estén al tanto De lo que se está cosiendo aquí ¿Ven? ¿Qué pasa acá? ¿Ven? ¿Y aquí? Ay, ay, ay La mierda, la mierda, la mierda Ay Aquí necesitamos Este Correr rápido Pero todavía no lo tenemos Y Y no vamos a hacer nada Así que este Creo que es lo único Que tenemos que hacer aquí Fíjense Pero yo por casualidad Vamos a revisar Para que ustedes Digan Ah, no Es que aquí hay que hacer más No Aquí nos estamos cosiendo También Vale Solo eso veníamos Solo a conseguirnos El super salto Entonces Después de esto Si tenemos que volver Y llegar a Miridia No, no, no Perdón Es otra parte Ya vamos a ver Solamente Déjenme Subir acá Y nos vamos de aquí Y van a ver Que solamente vamos a ir A traer algo hecha Y vamos a volver otra vez No me acuerdo Que es lo que te da Si no me recuerdo Creo que es Creo que es un Un traje Creo que es para aguantar Un poco Las temperaturas altas No se preocupen No se preocupen No se preocupen Después que derrotemos al jefazo De esta parte De esta parte Y ya Ya vamos Poder pasar Vale Yo me acuerdo Que en mi transfusión Te pasan estos Parecido Pero son como abejas Y se escucha El zumbido Algo así ¿Verdad? Y parece que cuando ya Tienen un ataque Parecido a este Ya le puede Tener fácilmente Algo así Y es aquí Ya rato No está dando Problemas A este tipo De enemigo Vale Pasamos aquí Bien Tenemos Este Un Guarda Un Un punto Guardado Vamos a guardar Porque esto Es muy importante Porque si la Palomamos Más abajo Pues Aquí Pues Podemos Aquí Vamos a estar Muy cerca Para volver Vale Ustedes dirán Bueno Y si Esto Estaba aquí ¿Verdad? Y Estamos nosotros Por acá Y Aquí Abajo Hay algo Ustedes dirán ¿Y esto De aquí abajo Cómo se abre? Bien Ahí están Los ojitos Del jefe Bien bravo Bien babo Ustedes dirán Tal vez Esa parte Que no se ve Ese cortecito En el mapa Ahí está La entrada Pero no No está ahí La entrada Está acá Es esto Tenemos que estarla Revisando Cómo podernos Meter Si tú no sabías Esto Pues obviamente Aquí vas a estar Un ratito ¿Y? Ah sí Es verdad Ese pedacito Eso hace falta Vale Bueno Me confundí No se preocupen Vamos a seguir Vale ¿Qué pasa acá? Ustedes tienen Ahí 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 Vienen Ese monstruo Arriba Ustedes se fijaron En la estructura Y venga Es un monstruo Aquí Bien bravo Tirando Chispas De chocolate Y avellanas No son chocolate Son A ver De qué Del ombligo Tira A unos chusitos Lo destruimos Rápido Y tendrán Ya le ganamos Al jefe Pero no Este no es El hijo Creo que es El hijo El hijo Mal querido Vale Llegamos aquí Bien Podemos recuperarlo Un poquito Y aquí Es algo Sospechoso Que obviamente Está bien fácil De ver Vamos a tirar Los Las Comienes los misiles Hall Y qué vamos a encontrar Aquí Vamos a encontrar Una opción Para recuperar Energía Obviamente Esto es útil Y Salta Y para recuperar Lo que es munición Pero este solamente Son los misiles normales Los super misiles Estos Los Los Como se llama Los Misiles Hall No te lo dan Te lo puedes aquí Conseguir farmeando Pero creo que Solamente Tengo para Tengo para Unos Cuantos Vale Una cosa Que a ustedes Quizá les va a ver Un poco Curioso Ya Vale Si ustedes Van aquí Ustedes vienen ahí Parece que es un Samu Verdad Se ve como que es un traje Y como que Le reventaron la cabeza Y vean Como que le Como que se le hizo agua Y vean Como que le queda Chorriante Eso Y está una Larvita De esas Que les dije yo Que Que letra mía Como que las vas a violar Pero vean Se van Entonces Este Y Que pasa con esto Que tiene que ver Se supone que ustedes Vieron la historia De la parte De la historia Del juego Se supone que aquí Nunca ha venido nadie Entonces la pregunta es Que hace este 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 personaje Aquí Quien era Realmente no se sabe Creo que De lo que yo Investigué No se sabe mucho Si ustedes saben algo Pues déjenlo en los comentarios A ver quien es Este Este hombre O quien era Vale Aquí Vamos a entrar Aquí está Como que es el Ojo vigilante De Metroid No de Castlevania Ay Perdi un misil De esta Que si Quería Vale Que vamos a hacer Aquí Vamos a llegar Con el Esfazo Vamos a hacer Algo Que este Es como Tipo Un Easter Ed Algo Sin Vale Aquí viene El monstruo El easter egg Se supone Que con Unos Dos bombazos Que le des Con esto De los Supervisibles Ojo No se Son los Cuatro Este Como Le ganas Rápido No se Hace Todo Pero Creo Que Aquí Vamos a Perder Uno Ay Que Mierda Avisada Animal Antes De De Atacar Ay Uno Que Mierda Largamos Tenían Que Ser Dos Vale Con Dos Me Supone Que Podrías Hacer Algo Que Se Alga Más Rápido Y Todo Eso Vamos a Ver Si Puedo Hacer Algo Aquí Ay O sea No Quiero Gastar Uno Para Que Abra La Boca Vas A Abrir La Boca Animal Hay Tengo Que Tengo Que Hacer Esto Vaya Le Pegue El Segundo Pero Perdi Vaya Esta Marchitando Otro Otro Estando Vale Marchitando Ahí Esta Ya Le Gano Bastante Fácil Pero Si En El Dado Caso De Este De Poder Tirar Esos Dos Misiles Super Misiles Hull Verdad Creo Que Ya Lo Havíamos Ganado No Havíamos Pasado Esto Si Hubiera Hecho Como Tipo Un Glitch En Esta En Esta Como Se Lama En Este Cuadro Vamos A Pasar Aquí Creo Que Tenemos Un Premio Y Ahí Esta Ahora Aquí No Aparece Sin Ninguna Estatua De Estatral Eschoso Ahora Aparece Solamente Solar Y Que Esto Es El Traje Climático Este Es El Traje Vean Como Esta El Traje Es Como Amarillento Como Un Amarillo Limón Ahora Se Hace Como Un Alacadito Y Ahora Se Te El Juego De Sam Rector Del Gameboy Que Era En Blanco Y Negro Entonces Para Verse Los Cambios Que Hacía Al Tener Alguna Habilidad Con Respecto Al Traje No Se Podía Ver En Blanco Y Negro Entonces Lo Cambiaron Hicieron Que El Traje Se Viera Más Delgadito Más Así Como Más Escuálido Ahora Se Más Cholito Así Con Chibolones De Hombros Bueno Quedan En El Misterio Quien Era Este Si Aquí Nunca Había Llegado Una Persona Un Ser Humano Chicos Acuérden Suscribirse Acuérden También De Activar La Campanita Aquí Está El Hijo Bravo Ay Me Mataste A mi Mami Pero Ya Vas Con Ella Vean Pues Esto Está Chivísimo Aquí Están Los Secuaces Del Mal O O Los Secuaces Del Mal Ver Los Piratas Espaciales Vamos A Correr Un Poquito Vale Ahora Que Ya Estamos Acá Vamos A Volver Y Van A Ver Que Aquella Puerta Está Abierta Vean Que Hay Vean Que Que Como Que Carnicería Que No Que Uno Diga Unas Palabras Como Bueno Ustedes Ya Saben Que Ver Están Como Dicen Están Ofendidas Las Minas Hay Aquí Hay 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 Algo Escondido No Si Lo Agarraras O No En El Caso De Otros Juegos Como El De Metro Fusion Esto Lo Cambiaron Te Adelante Si De Verdad Te Tienes Que Acordar Exactamente Donde Dejaste Uno Para Volverlo A Obtener Cuando Tengas Una Nueva Habilidad Ahora Ya Que Tenemos El Power Suit Vean Chicos Ahora Si Podemos Comiencen Ir Hasta Abajo Y Podemos Aguantar Como Es La Sancochada Que Tenemos Allí Acorda Chicos Suscribirse Activa La Campanita Vale Llegamos Acá Y Por Donde Nos Metemos Verdad Vale Creo Que Para Meternos Para Creo Que Aquí Hay Una Para Destruir Pero Si Ustedes Ustedes Pudieran Podremos Hacer Esto Bueno Nos Vamos A ver Yo Hice Esto Pero Pero Está Muy Difíbil No Podemos Hacer Esto Es Que Yo Me Acuerdo Que Una Vez Me Pude Meter A Hichel Como Chibolito Pero Ni Modo Vamos A Seguir Vamos Para Por Acá Como Ahora Ya Montamos Comer En La Sancuchada No Hay Nada No Hay Nada Que Temer Y Tenemos El Salto Alto Ay Me Cae Mal Gastar Cinco Misiles Solamente Para Abrir Esto Bueno Aquí No Tenemos Tanto Que Buscar Solamente Tenemos Que Ir Adelante Pero Saben Que Chicos Ya Estoy Viendo Que Se Nos Está Acabando El Game Plato Acabando El Game Plato Real Tiempo Perdón Y Creo Que No Vamos A Hacer Mucho Creo Que Aquí Vamos A Otro sitio Y Si Si Tengo 20 Minutos Yo Se Que Ustedes Quieren Ver Más Pero Obviamente Este Ya Estoy Muy Tarde Aquí Grabando Y El Siguiente Día O sea Ya Estamos Grabando Más Tarde Voy a Tener Que Si Puedes Amante De Metroid Obviamente Siempre Le Vas Dar Pulgar Arriba De Este Video Y Gracias A Todos Los Nuevos Que Se Suscriben Gracias Por Ser Parte De Esta Comunidad De Alex Play Game Retro Y Algunos Que Otros Tutoriales Y Posiblemente Más Adelante Más Sorpresas Así Que Muchas Gracias Amigos Por Estar Aquí Todavía Y Como Siempre Les Digo Si Les Ha Gostado Denle Un Pulgar Arriba Suscribanse Activen La Campanita Y Nos Volveremos A Ver En Un Nuevo Bien Plazo Así Que Cuídense Un 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 Gracias por ver el video.